Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Titanfall Si, aquí me ven, hoy le casco a todo el mundo, si a todo el mundo le vamos a cascar Estamos jugando en el mapa de Colonia, por lo pronto, vaya creía que era un piloto rival Yo digo, este tiene más pinta, este si era un piloto rival, aquí hay otro y miren que patada Este si que me ha cascado en la cara, como se nota que tenía una mejor conexión Mira, popa, patada en la cara mi amigo Manuel Pues bueno, nada, como siempre vuestro amigo Manuel va con la R97 aquí en el mapa de Colonia Como vengo diciendo, que también es el mercado negro, acabo de ver un piloto enemigo delante mía Pero vaya, ahora donde estará, donde estará, bueno ya lo he perdido de vista Digo, ay, 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 campeón, este no era, era un francotirador, pero bueno, me parecía haber visto un francotirador Pero bueno, nada, lo dicho, vamos a cascarle a todo el mundo Tú, tú, ¿qué haces ahí? En la parte del mercado Ay, 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 vaya, hombre, me lo han acabado, me lo han acabado, pero vamos, quitando delante, dos segundos antes Y seguramente lo hubiese matado yo Nada, este gameplay sí, está con las mejores partes y las más aburridas, pues las he cortado Ahí me ven un titán, y hablando de titanes, pues me toca invocar al mío Vamos a ver, mi titán está cayendo ya, a ver que no me maten Que me dan coraje, que me maten, cuando voy a coger mi titán, increíble Aquí lo vemos, me cojo, me subo a mi atlas y vamos a lo que vamos Sí, llevo electrocañón, que la verdad va a dar un problema o más de uno a esta clase de gente No veo cómo me casca este tío Uy, hablando de cascar, la voy a cascar ya mismo Uy, déjate de puñetazos, ya buzón Bueno, esto va a explotar y explotó Uno de mis titanes que se va al carajo No pasa nada, este está muy dañado Digo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, ahora se ha quitado de en medio Bueno, nada, por aquí sé que hay uno Acabo de ver un piloto, me parece invisible Ahí, eso que era, no me fío un pelo, no me fío un pelo Vaya que me vea y me dispare desde abajo y no me da cuenta yo de nada Atención a la ruta más tonta que hay Digo, ¿protegiéndose en un tejado? ¿en serio? Bueno, si es lo que hay, es lo que hay Titán ahí, que está ahí en modo de pasividad total Pero vamos, en autodefensa, o no sé si es que el dueño está vigilando la ventana No sé si está vigilando la ventana Por lo pronto, no puedo conquistar Porque hay gente cerca, a este lo daño mucho, mucho Se ha quitado de en medio rápido Digo, no, 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 me van a matar, me van a matar Verás, verás, verás Que me matan, que me matan Digo, toma granada, toma granada Yo me voy a quitar de en medio Digo, ay, qué suerte que tengo, macho Qué suerte que tengo Tenía el arma de riba titanes puesta Qué casualidad, hombre, qué casualidad Digo, ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? Míralo, míralo, míralo Ahí me tienes ya, ahí me tienes ya, campeón Ahí me tienes ya, bueno Titán, que baja del cielo Y mientras tanto, efectivamente Este era el que estaba dando la vara C, conquistada Voy a terminar de conquistar Conquista, acabada Voy, me subo a mi Atlas Y vamos a seguir con lo que íbamos a seguir Sigo con mi cañón eléctrico Eléctrico, electrocañón, perdonen Bien, a este le estaban cascando ya Le estaban dando Digo, toma, toma, toma Y el misil este de explosiones No veas tan bien cómo me gusta Ahí tienes, ahí tienes Cargas, cargas, todas para ti Bien, uno que se pierde Digo, a este también lo están dañando Toma, toma, en la cara Uh, bien, bien Ahora lo ha hecho bien Ha desplegado la barrera de fuerza Delante mía Y claro, no voy a pesar a atacarle, ¿no? Vamos a hacer un poco más inteligente Que los rivales Aunque todo sea un poco Para que no nos casquen tanto Toma, ahí tienes el misil explosivo Que, que, como explota, ¿eh? A que hace cosquillas en la armadura, ¿eh? A que hace cosquillas No, no, ahora me están haciendo cosquillas a mí Por todos lados Toma No, toma, no Porque he recibido su oído yo El escudo Uy, se me ha regenerado Justito, justito No huele a que le están metiendo a este Campeones Campeones y compañeros Por favor, ayúdenme Mírenlo Al final yo, como lo sabía Como lo sabía yo Que iba a ser que estaba a punto de explotar Yo no quiero ver Ay Decía que yo no quería verlo Pero lo acabo de ver Acabo de verlo explotar Digo, y el rival que sea Y el piloto que sea Me parece haber visto No, es que se me están escapando Delante de la cara Pero delante de la cara Imposible Y al final Pues nada Me acabaron matando Sí, y el que acababa de destruirle el titán Y él me lo había destruido a mí también Pues igual Hay un Strider compañero Vamos a saltar otra vez a Fe No vea la paliza Que le estamos dando a los rivales Una paliza que no tiene nombre Uy, uy Venga, hombre Uy, ya creía yo que no te oías Cómo te costaba morirte, eh, campeón Cómo te costaba morirte Digo, aquí hay un titán Bueno, lo hemos dañado un poquito Pero ahí hay un titán Ahí hay un titán Digo, uy, uy, uy Hora de sacar la R97 Me están viendo No me gusta que me vean Bata Me acaban matando Muy bien, muy bien La verdad es que sí El rival Este lo ha hecho bien Lo ha hecho muy, muy bien Y hablando de hacerlo bien Y de no hacerlo bien Yo, como lo he hecho muy bien También Y voy a coger Y sí Me voy a sacar mi Atlas De nuevo Ya sé coger Pero De alguna manera ya De cómo me están petando Los robots Los titanes De una manera muy rápida, eh Digo, compañero No lo estás viendo ahí Compañero, compañero Pero por qué no te bajas A salvar tu titán Bueno, ya te ayudo yo Ya está Me deja 100 puntos a mí gratuitos Y encima Facilitos, facilitos Ahí bien inmovilizado Sin moverse ni nada Tiro ahí El misil ese Relampagueante Que lanza los cañonazos Que no vea Barreda ahí Eh, no te ha gustado Vaya Ay, ay Venga, ahí tienes Cañón otra vez Cañón otra vez El misil relampagueante Me lo han lanzado a mí Vaya, hombre Un titán se ha puesto elante mía Me molesta Su escudo Boom Hablando de escudo Sin escudo Vale, me he quedado sin escudo Pero he matado a un rival No sé cómo Estaría montado en otro titán No sé Ogro Ogro que me está disparando Ahí tienen Misil relampagueante Campeón Boom Boom Y no, no, no Me están dando por todos los lados Por delante y por detrás Y de qué manera Ahí está el Strider Vaya Sí, sé que ha sido desde un tejado No se crean que no me he dado cuenta Pero ya ¿Qué le voy a hacer? Miren, miren El rival está ahí Ya lo he visto yo Disparos controlados O más o menos controlados Y ahí me tienen ¿Qué? ¿Qué? Esto por haberme destruido El titán Eso Pues por eso ¿Qué te crees? Vale Este se le acababa de recuperar El escudo Pero por delante Delante mía Creo que me han escuchado Y no me gusta Nada que me escuchen Ahí tiene granada Y otra granada Le acaban dando Pero apestar a un titán Una granada Le es muy Muy ñoño Muy irrisorio Y digo Uy, ¿dónde está la gente? Venga gente Me parece que yo soy El único Que está repartiendo aquí Por eso el título Yo soy el que reparte Porque es que vamos ¿Dónde están? Nos van a acabar Conquistando otra vez Y miren la ventaja Que llevábamos Porque llevábamos Una gran ventaja Pero nada Los compañeros Eso Parece que no reparten Ni nada Uy, se me asustado Es un espectro De estos enemigos Un robot tonto Como yo digo De los chungos Rellena bultos Y digo C Está volviendo a caer Gracias compañeros Por las ayudas Que por lo menos Hay uno Cada vez en cuando Se le enciende una bombilla De vez en cuando Claro Bueno, bueno, bueno Hora de seguir corriendo Esto va a acabar Ya mismo Les hemos ganado Por una amplia mayoría Pero vamos Vamos Pero por poco, poco Tampoco Ahí tienen Otra vez el titán Listo No, no, no Me vayas a matar Que me da mucho coraje Voy a sacar el titán Digo El rival debe estar Por aquí cerca El rival debe estar Por aquí cerca Efectivamente Vaya El compañero Me lo ha quitado Delante Delante Me lo ha quitado Lo ha hecho bien El compañero Aquí me tienen Otra vez Con el electo Cañón Uy Por aquí hay un titán Por aquí hay un titán Efectivamente Ahí tiene Rayo relampagueante Vaya, vaya Escudos por un lado Escudos por otro Él, él Está mucho más dañado Él está mucho más dañado Uy Hablando de ser dañado Yo voy a ser El que va a recibir Aquí sí que me van a cascar Otra vez ¿Cómo me ha dado ese rival? No lo sé ¿Por qué se subirán A los titanes sin escudo? Eso no es buena idea Bueno Hablando de buena idea A mí me acaban Quitando el mío Otra vez Me parecen que Cuatro o cinco titanes De los míos De los Atlas Me lo han quitado Delante Jodín Qué coraje Ya nada más que de corajes A esto los voy a tener Que reventar El transporte está ahí Ah, que huya quien quiera Que huya quien quiera A mí me da igual Yo lo que quiero Es destruir a los titanes De coraje nada más Por ahí hay uno Por ahí hay otro Me han disparado No me gusta Que me disparen No me gustan El transporte escapa El epílogo está acabando Boom, este explotado Estupendo y magnífico Digo, me voy a subir Me voy a subir Pero para nada No pasaba nada Bueno Ocho titanes muertos Y he muerto yo Cinco veces Es decir Y a mí me parece Que he sido el único Que ha repartido caña Y ahora, como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos